SENS continúa mejorando la prestación del servicio de energía en los sectores de la ciudad de Cúcuta. En esta ocasión modernizó sus redes, mejorando la confiabilidad. SENS continúa aumentando la calidad y confiabilidad del servicio de energía, con trabajos en todas sus redes de distribución en varios sectores de la ciudad, mejorando la calidad visual de las líneas de energía y sus niveles de potencia. Por los trabajos de repotenciación fue necesario también hacer trabajos de expansión de redes en el nivel de 13.2. Con esto hacemos o cerramos anillos que permiten la transferencia de carga entre alimentadores. Las redes que se están instalando son postería nueva, autosoportada. El conductor en algunos sectores por la parte ambiental es ecológico y va a permitir la confiabilidad y una mejor calidad del servicio a estos usuarios del sector. Para estos trabajos fue necesario 450 metros de redes de baja tensión en un área de tres cuadras, viéndose beneficiados más de 3.000 usuarios en el sector del Trigal y sus alrededores. Los usuarios, el beneficio que van a obtener es mayor confiabilidad y calidad. Los costos de estos trabajos no se van a trasladar a los usuarios. Los usuarios de Panamericano, aeropuerto, ellos se han visto muy afectados con las fallas en la prestación del servicio porque ya son redes obsoletas. Con esta repotenciación no van a tener ninguna falta de servicio en la prestación del servicio. En caso de que falle, entra alguno de los circuitos vecinos a respaldar la falencia de la energía. Con esto se van a ver beneficiados. En cuestión de costos no se les va a trasladar nada. Con estos trabajos, CEN no solo mejora la calidad del servicio, también muestra la transformación en sus redes eléctricas, garantizando la seguridad de su cableado con los proyectos de expansión y reposición en toda la ciudad.